El Pachá prácticamente hace aproximadamente unos 5 días hizo la paz con el productor de televisión Michael Miguel y en cambio ahora su lucha es en contra de Rubio Charlie en la República Dominicana. Ahí está Luis Enríquez, adelante. ¡Gracias por ver el video! De 20 años. Pachá, una panorámica de lo que está pasando en la ciudad de Nueva York a nivel artístico y a nivel de medios de comunicación. Aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Todo lo que va a dar ya. Aquí los artistas vienen, los que vienen a hacer mucho bulto. Pero ahí hay algunos artistas que vienen con una agenda de 30 y 35 presentaciones. No, eso se cayó, eso era antes, hermano. ¿La plaza está mala? Muy mala porque aquí la economía, el desempleo, la falta de dinero. Te estoy hablando porque yo tengo vínculo con la radio a diario y tengo contacto directo con la gente un lado en la mañana con las llamadas. Mira ahora en Wall Street. Les preguntan a los que están protestando y ellos mismos no saben por qué están protestando. Ahora se unió la peta. ¡Más raro! La peta ahora. Se unieron ellos y protestan por la vaca, los chivos. Porque realmente la situación está bien complicada. Ya Nueva York no es el Nueva York bullanguero. El 11 de septiembre afectó mucho esta ciudad. La gente vive con mucho miedo. Y tú mismo has vivido una experiencia, Luis Enrique, de que ya Nueva York no es el mismo. Es diferente la cosa. Dime una cosa. Te quitaste un paso de encima a darte el abrazo con Michael Miguel Holguín. Mi hermano. Tu hermano. Mike King. Hay esa efervescencia. Sí, tú tienes como, normalmente tienes algunas contradicciones con comunicador, artista. Luego tú tienes esa facilidad de abrazarlo y sembrar la paz. ¿Cómo tú manejas eso? Porque yo realmente no sé cómo eso se trabaja. No, porque es que me ofendió a mí. Yo fui el afectado, Luis Enrique. Lo que pasa es que tú no puedes estar viviendo con rencor en la vida. Entonces, los cinco dedos de la mano son iguales. Se producen diferencias a diario. ¿Qué tú hablaste con él? ¿Qué hablaron? Un abrazo. Un beso. Que Dios te bendiga. Cuando yo estaba transmitiendo para la televisión dominicana, él me miró, se sonrió. Entonces, como que me invitó, me abrió la puerta. Entonces, uno tiene que ser consecuente. Y la Biblia dice amar al prójimo como a sí mismo. Acá, pero te encaramate. Su abrazo, porque se sienta bien. Yo puse de mi parte él también. Por eso pasó, Luis Enrique. Y hay situaciones que se dan en la vida que muchas veces uno no lo entiende, pero Dios es el que sabe, hermano. La relación de Néstor va bien al cocodrilo. ¿Va bien? Mi papá, Sean Elton. Rubio Charlie se ponió la ropa tuya cuando fuera. Siento que a los dueños del circo se le ha ido la mano y han abusado. ¿Qué pasó? Son unos irrespetuosos. ¿Qué han hecho? ¿Le han faltado el respeto? No, ese no es amigo mío. Una persona que se... ¿Enrique querés poner a tu amigo? ¿Por qué? No, amigo mío no. Porque yo lo he visto compartiendo y abrazándose. No, es algo irrespetuoso. ¿Por qué, Pachá? Porque le faltó el respeto a una persona que merece todo... La trayectoria. Todo el valor y la trayectoria y el cuidado para expresarse de ella. Y esos muchachos están pasando. Los dueños del circo se pasan. ¿Un llamado, Pachá, para que baje la guarda? Sí, un llamado a un país que le dio la mano a unos extranjeros y que han abusado. Pachá, ese tipo de crítica a los dueños del circo, como que la República Dominicana no está preparada. Yo no sé, no, es que tú no puedas abusar. Tuve el primer impacto a Coy de la Flaca, pero así no. Tú no te puedes ir así de una manera a lo personal y humillar y decir que una persona le está haciendo infiel, siendo casada, y diciendo que el otro es homosexual. Y dices, tú no puedes, va a llegar un momento, hermano, hasta un día. Sí, sí. Eso puede desencadenar un problema. Por ejemplo, el Pachá, 16 años he casado con dos niños, uno de 15 y uno de 10, y prende el televisor y veo a esos tipos difamándome así. O sea, son afectados. Hay una familia, hay una trayectoria, hay una imagen y hay un entorno. Tú no puedes ir. Pachá, finalmente pudiste ver ya el programa de Michael Miguel y el de Bebento, tu evaluación de los dos. No pasa que es ahora. Pero saca un día, coge un día libre, y si yo voy a ver todo el programa, uno por Super Cano. Yo voy a los domingos, Rubio y Charlie. Ajá. Y el vado. ¿Por qué tú te ríes cuando hablamos? ¿Por qué tú te ríes cuando hablamos? Es malo. ¿Por qué es malo? Mal agradecido. Yo soy su papá. Él reconoce que ustedes son amigos. Tú le apretabas su ropa. No, yo vivía en mi casa. Es malo. ¿Pero qué tú le apretabas? No, mi hermano. Pero dime qué pasó con los programas. Porque Nelson Jair fue el que le dio la oportunidad, pero Charlie, el que sigue el estilo, es mío. Él dice que Nelson Jair, pero ahí fui yo. Él dice que tuvo 15 años equivocado, el niño Charlie. ¿A qué tú no te atreves a decir por qué? No, no, eso es verdad. Entonces, ¿te quedas con Bebeto o Michael Miguel? No, pero Bebeto no tiene madre. El día pasado le preguntaron a cuál era el más animador y dijo que Michael, después que lo traicionó y todo el lío que tuvieron. Ese es su compadre. Sí, su hermano. Es su fantasía. Tú eres un farsante, me metí. Pachá, para ti, para ti, para ti. ¿Cuál es el mejor animador de la República Dominicana? Demuestra por qué. Lo que pasa es que... A ti te gusta la verdad, Liri. No, hay etapas. Por ejemplo, Domingo Bautista marcó una etapa. Viene una efervescencia de Nelson Javier y Michael. Pero si no era duda, el Pachá rompió el ritmo el sábado. No, no tienen ese swing. Ese swing no lo tienen. Y el fraseo del verbo, y las inflexiones, y el dominio de presentar un artista inmotivado no lo tienen. La pasión, caballeros argentinos, amigo Luis Enrique, entrevistó al Pachá de aquí, para yo directamente desde Time School. ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Suscríbete al canal!